Baja y dime si me quiere un poco, porque yo ya no puedo sin su amor vivido. Tú, Estelina, mi padre, tú sabes que pronto he de morir. Baja y dime si me quiere un poco, porque yo no puedo sin su amor vivido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.